al siguiente vamos al problema 3 esto es tan sencillo tenemos una expresión algebraica la expresión algebraica es esta cosa de acá 2a al cuadrado b-3c calcule el número calcule su valor numérico debe ser acá su valor numérico calcule su valor numérico para los valores indicados ese es muy sencillo, mira a es el primero antes de la coma dice que a vale 2 que b cuánto vale 1 y c vale 0 entonces en esa expresión que me están dando que es 2a al cuadrado a la b-3c es donde voy a reemplazar esos valores el 2 se mantiene obviamente el a cuánto vale? el a vale 2 en vez de esta a coloco 2 paréntesis porque hay una multiplicación hay un número y más letras cuadrado b vale 1 menos 3 0 y está resolvimos todo 3 por 0 0 acá primero la potencia entonces esto primero esta potencia 2 al cuadrado 4 2 1 2 por 4 8 por 1 2 por 4 8 por 1 8 borramos todo este chiste colocamos 8 y 8 menos 0 te va a dar un valor de 8 y ese es el valor que me están preguntando fácil muy fácil rápidamente pasamos al 4 al 2